Yo siento gusto en mi alma, gusto en mi alma, gusto en mi alma y en mi ser. Es como un río de amor y en mi ser. Yo siento gusto en mi alma, gusto en mi alma, gusto en mi alma y en mi ser. Es como un río de amor y en mi ser. Un río de amor y en mi ser. Vamos orando hasta que va, que el poder de Dios. Vamos orando hasta que va, que el poder de Dios. Otro diario, otro diario, vamos orando hasta que va, que el poder, poder, poder lo necesito. Para poder ser la luz del mundo. Es el poder, poder lo necesito. Es el poder, poder lo necesito. Todo, 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 todo. Envíe a tu poder, envíe a tu poder, Señor. Envíe a tu poder, envíe a tu poder, Señor. Queremos más poder, 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 más para la lluvia gloriosa, lluvia pentejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!